Hoy es viernes, y es un viernes antes de Mercurio Retrógrado. Ameritaba pedir ayuda, pedir auxilio, y que de alguna manera les diéramos unas predicciones especiales. Por eso hoy, en una función distinta de la que ustedes lo han visto anteriormente, viene Leomir Alvarado con su tarot. ¡Bienvenido! Gracias, señor. Vamos a compartir aquí, de tarot a tarot. Sí, señor. En este aquel arroyo. De mi corazón a tu corazón. Sí, señor. ¿Te parece? Sí, me parece. Excelente. Comencemos entonces, signo por signo. Esto es así, van los doce. Así que presten atención. Signo de Aries. Vamos con el signo de Aries. Muy bien. Ok, vamos a consagrarlo. Y en el nombre más sagrado de Dios, vamos contigo, Aries. Ok, vamos a ver qué carta te sale. Siete de Copas. Es un momento para iniciar sueños y darle rienda suelta a esos sueños. Y que esos sueños se conviertan en tranquilidad, en paz, porque van a venir para ti y va a ser positivo lo que pienses, lo que sientes. Siéntelo de corazón porque de verdad se va a cumplir. Muy bien. Y vamos a darle una protección. Ya que estamos aquí, convoquemos un ángel. Yo no podía ser menos. El ángel lunar, para el signo de Aries. Que la luna te sea propicia, querido Aries. Muy bien. Correcto. Tauro. Vamos a ver, Tauro. Tauro, para ti, la estrella, es un momento para brillar, es un momento para renacer, es un momento para la fe. Y es un momento para no tenerle miedo a esa desnudez de esos sentimientos. Concéntrate en el arte y concéntrate en ese arte que tienes para tener paz, tener tranquilidad. Eso va a ser bastante positivo para ti. Un ángel que lo proteja, un serafín. Los serafines son de los coros más próximos a Dios. Que el ángel del serafín, este ángel serafín, Tauro, lleve a Dios tus peticiones. Signos de Géminis. Signos de Géminis. Vamos a ver un Géminis. A ver, Géminis. Aquí. Aquí, 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 este. Ok, perfecto. Vamos a ver, Géminis. Fíjate, tres de espadas. Es un momento para que tu corazón se cure, para que tu corazón se sana. Ánimo, necesitas tener ánimo, necesitas tener sueños, ilusiones. Así que, levante ese ánimo y nada de sentirte descorazonado. Ok. Géminis, los mensajeros. El mensaje que recibes en este momento es de vital importancia. Cáncer. Vamos a ver, con cáncer, mi signo. A ver, el enterador. Wow. Es un momento para no perder el control. Es un momento para sentir que estás haciendo lo correcto y estás en el sendero correcto. Tampoco abusar del poder es bueno. Simplemente, deja fluir las cosas que van a venir, cosas interesantes para ti. Con mucho amor para este canceriano, además es bien ascendente. Las potestades. El poder está dentro de ti, querido cáncer. ¡Qué maravilla! Leo. Vamos con Leo. A ver, Leo. La justicia es un momento para que tengas claro que los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones van a determinar parte de tus circunstancias. Mírala bien. Es importante que mires bien esta carta porque si estás pasando por cosas legales, hay cosas que van a ser muy positivas para ti en los próximos días. Muy bien. A ver, en sus conflictos legales, los principados. Los principados tienen que ver con las ciudades. Entonces, a lo mejor esos conflictos legales tienen que ver con la geografía donde Leo se está desenvolviendo. Un cambio geográfico después que pasen estas cosas, sería bueno para ti, querido Leo. Virgo. Vamos con Virgo. A ver, Virgo. Fíjate, tienes aquí el nueve bastos. Esa guerra, esa disputa, eso que no quieres en tu vida, en tu mundo, ahora va a venir para ti un gran cambio. Esa guerra ya tiene, digamos, como un cese. Esa guerra de emociones. Así que, atento a esta semana porque vienen cosas importantes para ti en cuanto a dejar cosas negativas de tu vida y de tu mundo. Muy bien, Virgo. Me sonríe esta. Vamos acá, vamos acá. El ángel de la justicia, sé justo con los demás, querido Virgo. Muy bien. Libra. Vamos a ver con Libra. Librano, la victoria, el éxito, resplandece para ti todo lo que estés anhelando para tus hijos, el porvenir de tus hijos, la proyección de tu imagen, lo que estés haciendo, donde estés ahorita en este momento, para ti viene una gran expansión y la victoria estará segura. A ver, Libra, Libra, Libra. El ángel cupido, el amor, querido Libra. Libra, quiérete más, quiérete más a ti mismo, solo queriéndote más a ti mismo encontrarás la felicidad. Escorpio. Estamos con Escorpio, aquí, rapidito. Wow, la rueda de la fortuna, espectacular. La suerte está de tu lado, todo lo que necesites saber se te será revelado, cambios, viajes, atrévete a ese viaje que estás anhelando dentro de tu corazón porque enseguida va a venir para ti, para tu vida y para tu mundo. Y el arcángel Rafael. Qué bello. Que te cure y te proteja, querido Escorpio. Sagitario. Vamos con Sagitario. A ver, Sagitariano, Sagitariana, la templanza. Esta carta tiene que ver mucho con el arcángel Miguel. Entonces, digamos, como es un momento para la protección, es un momento para no temer, es un momento para no tener miedo, es un momento para vivir esa aventura que quieres en tu vida y en tu mundo. Así que situaciones bien importantes para ti. No lo voy a levantar para que no digan que yo lo seleccioné a priori. Ok, el ángel custodio de las ciudades. Es un momento importante para la gente que va a viajar. Sagitario. Capricornio. Capricornio. Vamos con Capricornio. A ver, Capricornio. Capricornio. Vamos a ver, vamos a darle energía a esas cartas. En el nombre más sagrado de Dios, Capricornio. A ver, Capricornio, para ti, es un momento para alinearte, es un momento para desarrollar una limpieza, alinear esos siete chácaras y no sentirte achicopalado, no sentirte allí deprimido, triste, todo lo contrario. Ánimo. A nivel energético, las energías tienen que subir. Por lo tanto, una limpieza de aura o una visita con un terapeuta sería lo más esencial. Bien. El ángel de la ascensión. Querido Capricornio, eleva tus conciencias. La mental, la emocional y la espiritual. Ahora vengo yo, Acuario. Vamos a ver, Acuario. A ver, sintonízate allí con nosotros en este regalo maravilloso que tenemos para ustedes. Es el día de hoy, Acuario, excelente, cuatro de bastos, la casa, el hogar, el romance, el enamorarte de lo que estás haciendo. Es importante, es muy importante que estés consciente de lo que estás haciendo en tu vida y en tu mundo. Mantén la alegría, eso es bien importante, que la mantengas allí. Por lo tanto, los nuevos amores están a punto de acercarse. No busca con eso. Esto de acercarse a una carta de uno mismo es un poco raro, la verdad. Pero bueno, vámonos. Vámonos. Ay, el arcángel Gabriel. Qué bello. Que no solo protege, sino que además avisa. Además, Gabriel se dice que hizo justicia cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. No por ser un ángel mensajero, es un ángel menor. Así que, que la justicia te sonría, querido Acuario. Pisciano y Pisci. Vamos con Pisci. A ver, esa energía Pisciano, Pisciana. Viene el equilibrio. Son cosas que te van a dar, el universo te va a empezar a bendecir con el orden, con el equilibrio. No sientas que estás desajustado o desequilibrado. En la medida que repitas las afirmaciones y convencerte de que de verdad estás dentro de la actividad correcta, Dios va a bendecir tus caminos. Abre el corazón y pendiente con los sueños porque los sueños te van a revelar algo para tu equilibrio. Ya elegí esto. Así que, Pisci, los tronos, los extranjeros en tu vida. Cuidado con la gente extraña que puede tener intenciones que a lo mejor tú piensas que no son las mejores. Así que cuidado con la gente extraña, con la gente extranjera de tu vida, querido Pisci. Ya que te tengo aquí, déjame aprovechar. ¿Tú te echas el tarot a ti mismo? No, fíjate que no. Tengo muchos años que de verdad no me consulto a mí mismo. Si cuando necesito de verdad solucionar algo, acudo al oráculo y es una pregunta muy específica, pero por lo general no. Tengo dos vertientes con los tarotistas que yo conozco. Están los que no se quieren consultar a sí mismos porque dicen que esto no está hecho para uno y todo lo demás. Y están los antiguos, como mis tías, que fueron los que me enseñaron, que de alguna forma saben que la energía del mensaje es cuando uno la necesita. Entonces ellos decían que había que hacer un baño purificador antes de uno consultarse a sí mismo. Pero que requiere mucha objetividad porque uno tiende a ver lo que quiere. Uno pierde la objetividad allí, se vuelve subjetivo. Bueno, después, esto de averiguar y averiguar un poco, ¿debe ser usado para crecer, Leomir? Sí, por supuesto que sí. Bueno, me acompañan más de 15 años de consulta y es importante resaltar que simplemente es una herramienta para ayudar, es una herramienta para crecer. Y como lo dijiste ahorita, es para consultar esa pregunta que es específica, específica. No abusando porque cuando nosotros nos salimos de los límites, ahí es, ahí viene. Tengo dos versiones de eso que me pasa mucho en consulta. Una es la gente que se quiere consultar cada 10 minutos. Exacto. Yo me hice un tarot ayer, volvíme a hacer otro hoy porque como las cartas no me dijeron lo que yo quería. Correcto. Eso es forzar las energías. Sí, señor. La otra versión es la de las personas que quiere un tarot para ver a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi tío, al perro, al gato, al gato, a la vecina, a la persona que está con mi ex que ahora es la pareja de mi ex. ¿Eso es sano? No, relativamente, de verdad, no. Realmente no. No es sano. Si vas a la consulta, es lo que sale. La pregunta tiene que ser específica para solucionar algo específico. Eso es bien importante. Y el mensaje que te da el tarot es como para darle como esa energía positiva en ese momento. Simplemente eso. Me pasó una vez con una señora que llegó a la consulta con una lista, pero literalmente. De pregunta. Con una lista de preguntas y ninguna tenía que ver con ella. Y las cartas constantemente le decían, ocúpate de ti, ocúpate de ti, ocúpate de ti. Me tocó regalarle la consulta porque, por supuesto, ante semejante mensaje, ella no estaba dispuesta a proseguir. Y dos años después vino a decirme que tenía una enfermedad, que no se había ocupado de ella, que toda esa preocupación que tenía en ese momento la tuvo distraída y nunca se atendió para diagnosticarse. Entonces, yo sí creo que todas estas herramientas tienen por objeto que crezcamos, que seamos mejores personas. Sí, señor. Aprovecha la cámara y dale un mensaje a la gente que lo consulta. Es correcto. En la medida que buscamos la verdad, tenemos que empezarnos a darle ánimo no solamente a los demás, sino darle ánimo a uno mismo. Y en la medida que tengas estas herramientas, es para crecer, es para avanzar y es para determinar que Dios siempre está allí contigo y que Dios nunca te deja solo. Dios siempre está allí contigo. Te tengo una última pregunta antes de que mi director me grite. Ajá. ¿Tú sabes que yo te amo? Totalmente. Ok.